hola que tal buenas tardes solo quiero invitarlos el día de hora a que se vengan a comer un caldito de pollo orgánico son pollitos que andan sueltos comen zacatitos comen pequeños insectos y maicitos que le proveemos aquí en la casa si usted gusta véngase si lo ha consumido compartan su experiencia platíquenme un poco si le gustan o no le gustan que tengan un excelente día muy buena tarde para todos saluditos